¿Qué es el servicio digital? La tecnología tecnológica que se suma a nuestro trabajo como el lugar físico para que estemos el personal de prevención. Una sala de monitoreo de prevención, nosotros venimos con una planificación de instalar 36 cámaras, hoy tenemos instaladas 18 cámaras y una sala de monitoreo la que ustedes conocen, que nos va a permitir complementar un trabajo de prevención que se viene desarrollando. A partir de situaciones que se han dado desde el año pasado, de robo de equipamiento, de situaciones de inseguridad que habían planteado los estudiantes, los trabajadores de nuestra universidad, se dispuso a avanzar en esta apuesta de esta oficina que pueda monitorear y pueda sobre todo prevenir estas situaciones. Que con un informe que hoy incluso tenemos ha disminuido sustancialmente y de modo muy importante que hoy casi que las situaciones de robo, de inseguridad son ínfimas en nuestra universidad. La universidad es muy amplia, entonces podemos ver diferentes lugares y de esa manera poder trabajar en lo que es prevención, detectar algún movimiento raro, tanto ya sea de día, sobre todo de noche o fines de semana que es cuando más reforzada está la guardia. Hoy por hoy, contando con esta tecnología, todo queda registrado aparte sobre todo y sí, para mí uno de los lugares más seguros que hay en la provincia es la universidad. Es importante destacar que el desarrollo, la implementación, la puesta en marcha y la instalación de todos los equipos fue con empleados no docentes y docentes de nuestra universidad. El acompañamiento de pasantes y de prácticas profesionales supervisadas, que este diseño fue articulado y trabajado con el personal de seguridad, la subsecretaría de informática y la secretaría general. Para nosotros es un salto cualitativo, es jerarquizar la institución.